Carreteras del terror. Emboscadas, robos de vehículo y huachicol en México. El terror alcanzó a cuatro personas que viajaban en una SUV de Honda en la carretera que une León-Guanajuato con Lagos de Moreno-Jalisco. Era un martes a las 13 horas. Una parada en una gasolinera para ir al baño bastó para iniciar el incidente. Un niño de no más de 12 años se acercó al vehículo y mostró un extraño interés por la camioneta. ¿La camioneta es suya? Está padre. ¿Pero por qué no tiene placas? Arrancaron. Cinco kilómetros más tarde los pasajeros se percataron que otro SUV los seguía. El vehículo se emparejó y sus tres ocupantes, dos de ellos armados, los obligaron a detener. Agáchense y no levanten la cabeza. Los extraños subieron a la camioneta y los encañonaron. Arrancaron nuevamente y el vehículo salió de la autopista hacia una terracería. ¿A qué se dedican? Los criminales les pidieron sus carteras con sus identificaciones. Después de 20 minutos más de trayecto, los delincuentes bajaron a las víctimas. Otros individuos se acercaron a la camioneta y esculcaron sus pertenencias. Cabe mencionar que durante todo este proceso, los delincuentes se comunicaban por radio utilizando un lenguaje cifrado para describir lo que veían. En el otro extremo de la comunicación no solamente se escuchaban voces masculinas, sino también femeninas y de niños. Después de otros 20 minutos, los delincuentes subieron a las víctimas a otro vehículo. Se trataba también de un SUV. A bordo se encontraban tres jóvenes consumiendo sustancias y manipulando cartuchos. Arrancaron y los delincuentes en un estado alterado aseguraban a las víctimas que no les sucedería nada malo. Finalmente se detuvieron en un pueblo cercano y los criminales les indicaron que descendieran lentamente. Sorpresivamente, otro individuo bajó sus pertenencias del vehículo y se las entregó. Les dijo que caminaran sin voltear atrás y que no se les ocurriera denunciar ante las autoridades. Las víctimas pensaron que les iban a disparar, pero la camioneta se arrancó y se alejó. Al revisar sus pertenencias descubrieron que su dinero y tarjetas estaban intactos, lo que sugiere que los asaltantes eran profesionales y su único objetivo era el robo del vehículo. Tomaron un taxi para continuar su viaje a Guadalajara, pero notaron la presencia constante de tres vehículos que los seguían de cerca, lo que los llevó a sospechar que aún estaban siendo vigilados. Finalmente decidieron guardar silencio durante todo el trayecto y evitar así cualquier contacto con los habitantes del pueblo, el taxista y otros transeúntes, pues temían represalias por parte de los delincuentes. El terror está sistematizado. David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, comentó en entrevista a Expansión que Jalisco enfrenta un problema significativo con los vehículos SUV, que son vehículos deportivos utilitarios, especialmente aquellos de alta gama. Si bien muchos de estos automóviles robados terminan siendo utilizados para otros delitos por el crimen organizado, se tienen reportes de que algunos de estos son exportados hacia Europa del Este y Occidental, lo que plantea la existencia de un mercado negro en el extranjero. Pero este fenómeno no se limita únicamente a Jalisco, sino que se ha propagado por la región occidental, incluyendo a Michoacán y Colima. Un testimonio de un transportista recogido por Expansión relata cómo partió del puerto de Manzanillo, Colima, con una carga de ocho SUV recién llegadas de China con destino a Querétaro. Sin embargo, estas no lograron llegar a su destino, ya que entre Yurecuaro y la Piedad Michoacán, dos camionetas las interceptaron utilizando el mismo modus operandi. Los múltiples blancos del crimen. Los delitos no solamente se enfocan en vehículos particulares. Los conductores de vehículos de carga son también blancos constantes de asaltos en la carretera 150, que conecta el centro del país con Veracruz, un importante punto logístico para el comercio con Europa. Entre los productos más frecuentemente robados se encuentran alimentos, vinos, licores, así como electrónicos y electrodomésticos, pero también los mismos camiones que son desmantelados y vendidos por partes principalmente en Centroamérica. Los materiales robados a menudo son escondidos en ductos de Pemex que antes eran utilizados para el robo de combustible o huachicol. Por si fuera poco, hay otro foco rojo, la carretera 57, ya que seis de los ocho estados por los que pasa esta vialidad están entre los que más carpetas de investigación tienen abiertas por el robo de combustible a Pemex. El intenso tráfico de camiones ha generado un negocio lucrativo de extracción y venta ilegal de combustible y también ha propiciado los ya mencionados asaltos a camiones y robos de mercancía. Y a diferencia de lo que se podría pensar, la mayoría de los asaltos se producen durante el día. La situación es tan grave que la Confederación de Cámaras Industriales con Camín solicitó en febrero pasado medidas urgentes al gobierno para detener el creciente robo de mercancías en las carreteras. En 2023 se reportaron 13.848 delitos de este tipo, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior. Y es que este incremento no solamente se traduce en mayores costos para los consumidores, daños a las exportaciones y sensibles pérdidas humanas entre los operadores de camiones, sino que también plantea riesgos para la economía. Con base en un estudio que elaboró la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Conacar, el robo al transporte de carga equivalía al 2% del Producto Interno Bruto Nacional.